Música Música Mi corazón está del luto por el porrazo de un caballo bruto Mi corazón está del luto por el porrazo de un caballo bruto Un profundo agrado para ti, querida tierra chumbivircas En sueño del corilazo que por tu grandeza vibran los recuerdos en tu regazo Música Música Mejor al carro, maitana, pahuací, hospital machos, presidio macho Música Mejor al carro, maitana, pahuací, hospital machos, presidio macho Música Enfermerita de Antonio Lorena, ponme una almohada de pura lana Música Enfermerita de Antonio Lorena, ponme una almohada de pura lana Música De esa manera soñaré contigo, de otra manera soñaré con otra Música 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 Música